Bueno, Federico, horas decisivas para la ley Omnios. Uno de los grandes protagonistas en estas negociaciones frenéticas es el gobernador de la provincia, Martín Yallora. Así es, se ha transformado en una de las caras visibles de lo que se conoce como la oposición dialoguista. Está instalado desde ayer en Buenos Aires, encabezando reuniones, debates, negociaciones. Había estado ya también la semana pasada en Buenos Aires con ese mismo propósito. Bueno, y en línea está ahora precisamente. Lo saluda Roxana Martínez y Federico Tolchinki. ¿Cómo le va, gobernador? Hola Roxana, hola Federico. Buen día. Hola, cordón. Bueno, decíamos recién horas decisivas para la ley Omnibus, especialmente porque habló esta mañana el vocero presidencial Manuel Adorni y desmintió que los gobernadores ayer hayan hablado con el ministro del Interior, Guillermo Francos, sobre el tema de coparticipar el impuesto del país. Entonces la primera pregunta sería, ¿Mintieron los gobernadores o miente Guillermo Franco? Adorni no estuvo en la reunión, así que me parece que si hubiera estado en la reunión sabría que fue un tema central la reunión. No colabora absolutamente nada con una frase totalmente desafortunada de que cuando le consulten a cualquiera de los que estuvieron en esa reunión, no solo estuve yo en la reunión, hubo gobernadores de Cambiemos, del PRO, del radicalismo, de partidos provinciales, diputados, en Córdoba diputados inclusive del radicalismo, del PRO. Bueno, todos aquellos que queremos ayudar a un gobierno que parece que con estas declaraciones no se quiere ayudar, ¿no? Pero naturalmente lo que se puso en diálogo son determinadas cuestiones para poder destrabar la ley. Nosotros estamos convencidos de que hay que acompañar al gobierno y ayudarlo a poder generar una ley que hay puntos que son buenos para la Argentina. Y después otros puntos que claramente son muy malos para la Argentina pero que ya hemos logrado sacarlos, como es desbaratar todo el sistema productivo, ¿no? Claramente, más al campo, a la producción, a lo agregado, a la metalmecánica, a la industria del mueble. Bueno, todos esos impuestos que ya vimos en la Argentina, que cerraban las talsianas, que cerraban las fábricas, que cerraban los comercios. Un plan de ajuste salvaje como este no tiene ninguna posibilidad de sostenerse si a la vez no hay un plan de inversión y si a la vez no hay un plan que genere trabajo y empleo. Entonces, nosotros venimos defendiendo a Córdoba, venimos defendiendo los secretos productivos, cada gobernador está haciendo lo mismo, y a la vez venimos colaborando en la posibilidad de hacer un acuerdo en marco para poder sacar esta ley, que es una ley, ¿no? Digamos, no es ni más ni eso. La Argentina no va a salir adelante solo con una ley. O sea, Argentina necesita acuerdos constantes por mucho tiempo para desarrollar sectores, para desarrollar una estrategia a largo tiempo que nos permita salir. Ahora, llevar a la Argentina solo a un ajuste salvaje de esta magnitud sin un plan, sin una defensa o un plan productivo y sin un trabajo en conjunto, va a ser muy doloroso, muy difícil y va a estar siempre justamente en un delgado de equilibrio, ¿no? Gobernador, usted dijo recién Adorno y no estuvo en la reunión, pero es el vocero presidencial, pero anoche, después que ustedes salieron de la reunión, hubo un tuit de la oficina del presidente diciendo que el impuesto país no se negocia. Ahora, ¿esto pone en riesgo la sesión de mañana? No, a ver, mañana, para mí, yo ya me manifesté públicamente, para mí había muchas cosas que podían ser acompañadas. A ver, yo creo que nosotros claramente hemos hecho una postura, vamos a seguir defendiendo, por ejemplo, el incentivo docente, es un recurso muy importante para todos los docentes de toda la Argentina, que no puede desaparecer porque eso pone en igualdad, es una de las cuestiones que se ganó hace mucho tiempo y que nos permite construir la base del salario docente en toda la Argentina. Entonces, naturalmente, uno lo que tiene que tener en esta etapa son negociaciones, convicciones firmes, vamos a ayudar a la Argentina, pero estamos defendiendo el interés, en mi caso, de los cordobeses. He logrado, con un fuerte trabajo, defender justamente que no nos pusieran más retenciones, más derechos de exportación. Yo creo que hay una confusión, cuando escuchan hablar de retenciones, acá no era solo el agro, ¿no?, o el valor agregado a través del agro o las economías regionales. Era la metal mecánica, era la industria del mueble, era casi todo lo que Córdoba tiene que dar valor agregado, que le ponían un 15% cada vez que teníamos que exportar algo. Yo creo que con esto le hemos dado, en un momento de crisis económica y de recesión económica, le hemos dado a muchos comercios, pymes, a muchas industrias, bueno, un sobrevida. Porque un plan fiscal de este tremendo nivel de ajustes solo sobrevive, al lado, con una visión también productiva, que es lo que tratamos de incentivar. Y sostener servicios que son esenciales. Gobernador, recién decía que el gobierno de Milley no se deja ayudar, que ustedes tienen esa intención, pero que el gobierno de Milley no se deja ayudar. ¿En qué otra expresión se manifestaría esto, además de en los dichos del vocero presencial? Bueno, claro, y un empleado, o sea, dice lo que no estuvo en la reunión, qué sé yo, no entra en la consideración. Los que estuvimos en la reunión claramente sabemos qué puntos se trataron, por eso tampoco es cargarle las tintas al vocero presidencial, que a lo mejor mañana sale, como ya dijo una cosa un día, después dice otra cosa otro día, después dice una cosa un día. Si uno no estuvo en la reunión, dice lo que le contaron, ahora en la reunión, fue uno de los puntos que se trató claramente, porque les quiero decir, el impuesto país está vencido. El impuesto país se ha caído. El impuesto país necesita ser prorrogado. Es el tercer impuesto en magnitud de la Argentina, hoy después de la evaluación y después del aumento que hizo el presidente Milley. Y es un impuesto que ya, hoy, actualmente, el 70% queda en la nación y el 30% queda en la provincia y va a la provincia a través de... Ustedes habrán visto las obras que hemos hecho en un montón de barrios, barrios populares, en los cuales se hizo el cordón cuneta, y se hizo un montón de obras, y en algunas las estamos haciendo y otras están en lista de espera. O sea que no es algo que cambia. Lo que se trataba, lo que se habló es que el impuesto país se prorrogue y que siga con el mismo sistema 70-30. Pero fue un tema porque está en la ley, porque no se retiró del paquete fiscal. Ahora bien, retirar todo el paquete fiscal, para mí también, ha sido un error. Porque vos podés pensar, en el paquete fiscal está blanqueo de capitales, está moratoria, está leyes importantes. Entonces, en este mismo paquete está la posibilidad de facilitar un régimen especial de inversiones estratégicas, de grandes inversiones. Está la posibilidad de ayudar a aquellos que tienen personas en trabajo formal y poderle dar trabajo formal. Lo que se dice, facilitarle todas las multas y todo esto que tiene para regularizar la situación. Entonces vos podés pensar, que cualquiera está esperando que salgan estas leyes y la otra que ahora se pospusieron y que eran todas votables, por lo menos para nosotros, para ayudar a la Argentina. Y ahora uno va a quedar, voy a decir, yo tengo que hacer una inversión. Y bueno, voy a esperar hasta que salga el paquete de inversiones. Gobernador, ¿y por qué cree que el presidente... Hasta que no salga el paquete de inversiones no voy a invertir. Entonces, lo que está provocando con estas idas y vueltas, cualquiera de nosotros esta ley ya la sacó hace un mes atrás. Cualquiera. Te lo digo. Porque la verdad, en la reunión de ayer había un consenso casi pleno de todos los sectores dialoguistas, del PRO, de Cambiemos, de sectores provinciales. O sea que sumados entre todos, la ley, digamos, no tenía problema para salir. Yo creo que también va a terminar saliendo la ley. Pero le van a faltar artículos importantísimos para la Argentina porque dicen, bueno, no, esto lo saco para adelante, esto lo saco para adelante. ¿Y por qué cree, gobernador? Ahí le pido que hagamos un punto. ¿Por qué cree usted que el presidente termina sacando esto? Tal vez interpreta, bueno, si ustedes no me quisieron dar lo que yo les pido, yo tampoco como presidente le doy lo que ustedes me están solicitando. No, no es en el caso nuestro, ¿no? No sería por codo. No, no, me refiero a todos los gobernadores y la oposición de la guista. Yo no puedo, primero que el presidente es el que tiene que decir lo que opina y, a ver, no sería el caso nuestro porque claramente nosotros acompañamos la ley con dictamen de indiscencia, logramos defender los sectores productivos cordobeses, logramos muchas cosas en esa ley importante para Córdoba, estamos defendiendo claramente la posibilidad de los recursos que sigan llegando, estamos defendiendo el salario de los docentes con el incentivo docente para que no desaparezca, bueno, son cuestiones que hay que plantearse firmes sobre determinados temas. Nosotros acompañamos la ley, eso es una pregunta tal vez que habría que hacerse a quienes no acompañan, pero nosotros hemos firmado el dictamen, lo que sí, claramente, con sugerencias, a ver, tenemos una visión distinta en biocombustible, inclusive, por más, ayer se habló justamente que si llegábamos a un acuerdo entre todos los sectores de biocombustible, era posible tratarlo en la ley, y que si no, se sacaba. Bueno, pero, digamos, ¿qué validez tiene la reunión de ayer hoy? Y ninguna, porque ya no sabés ni lo que se está de acuerdo o no de acuerdo, así que hay que retomar el diálogo. Sí, por lo que usted dice, se desprende que hay como una suerte de inexperiencia o amateurismo en el gobierno nacional. Digamos, yo, nosotros, cada uno, en esto tiene que hacer el trabajo de cada uno, y yo creo que nosotros, en el difícil momento en el cual estamos, con el nivel de inflación, de recesión, y de ajuste brutal que estamos sufriendo en la Argentina, nosotros no tenemos que echarle nasta al fuego, tenemos que echarle agua al fuego. Entonces, hay que tener temple, volver al diálogo, volver a las negociaciones, e intentar sacar la mejor ley posible para que, bueno, el gobierno puente con estas herramientas que son necesarias y que, si no, la Argentina sigue parada en materia de inversión. Yo vuelvo a decir lo mismo, un plan fiscal solo de ajuste no salva a la Argentina si al lado no hay un plan de inversiones, de producción y de empleo. Porque los planes fiscales uno puede reducir el gasto al mínimo pero necesita tener ingresos. Y para tener ingresos necesitas trabajo, generación de riqueza y producción. Si no, no tenés quien pague los ingresos que necesitas para sostener la actividad. ¿Está claro? Clarísimo, gobernador. han fracasado muchos planes fiscales. Entonces, lo que quiero decir es nosotros vamos a seguir colaborando, estamos dialogando, nuestros legisladores van a seguir dialogando, van a seguir colaborando, pero que tengan en claro que vamos a defender los intereses de los cordobeses y que no vamos a dejar que nuestro sistema productivo, que nuestras fábricas, que las empresas, que las pymes ni que nuestros docentes pierdan el incentivo docente. esto que quede claro. Y hablando de docentes, gobernador. Hay que defender porque después pasa lo que pasó en el 2001. ¿Gobernador? Por falta de, porque no hay una posibilidad productiva que sostenga justamente el equilibrio fiscal. A propósito de los docentes, gobernador, usted mañana va a dar su primer discurso en la legislatura con el gremio el jueves, el jueves pasado mañana, con el gremio docente de Córdoba rechazando la propuesta de actualización salarial que hizo el gobierno provincial y manifestándose en las calles de Córdoba. ¿Qué mensaje tiene para darles? No, yo voy a seguir invirtiendo en educación, para mí la educación es central, ustedes lo saben, tanto en San Francisco como en Córdoba trabajé siempre, pudimos mejorar los planes educativos. Voy a seguir acompañando la educación en el precio principal y primordial. Naturalmente haremos una mesa de negociación y iremos viendo cómo podemos avanzar. Estoy defendiendo a los docentes porque estoy defendiendo el incentivo docente a nivel nacional. Entiendo también las posturas. Bueno, 10 sindicatos que tenemos con el cual tengo que negociar salario, logramos cerrar acuerdos con 9. Bueno, nos falta el gremio docente. Ahora, esperen de mí, alguien que va a estar siempre en diálogo. Es más, estamos arreglando a las escuelas, le he enviado a los intendentes del FODEMEC por adelantado para arreglar las escuelas y también para mover el trabajo porque eso es contratación también de mano de obra. Estamos iniciando obras, estuve recorriendo justamente una nueva escuela proa en Córdoba los otros días, estuve recorriendo y Armando y voy a presentar un proyecto y un programa de formación docente también. Gobernador, pero los docentes en este caso están defendiendo el salario, gobernador, los docentes están defendiendo su salario, ¿tiene la provincia posibilidades de acercar los números como para que los padres se queden tranquilos y las clases comiencen el 26 de febrero? A ver, nosotros hemos hecho una propuesta y no se pueden pensar los nueve de diez de mayo, nueve le sentaron. Bueno, creo que lo que tenemos que llegar es a una postura común, si nueve gremios aceptaron la propuesta quiere decir que nosotros la propuesta que hemos hecho es de la máxima posibilidad que tenemos, ¿no? Si de diez gremios, nueve, aceptaron la propuesta de distintos lugares, de escalazones diversos, desde los hospitales hasta el CEP, hasta, qué sé yo, lotería, hasta jerárquicos, porque a lo que hemos mostrado los números, naturalmente, estaban condiciones distintas. ¿Pero esto qué significa, gobernador? Entonces, que no hay, gobernador, ¿esto significa que no hay un solo peso más para los docentes? No, nosotros, a ver, nosotros este mes, es más, sin siquiera firmar el acuerdo, nosotros le vamos a pagar a los docentes aún sin firmar el acuerdo, igual que el acuerdo que firmaron entre ustedes, imagínense, que sin acuerdo firmado, nosotros vamos a pagarle a los docentes. Yo voy a defender la educación y ustedes me conocen, donde estuve, marqué en la educación siempre una mejor y lo voy a hacer en Córdoba, depende también de los ingresos que nosotros vamos teniendo, no es un capricho, son los ingresos que nosotros tenemos, así que quédense tranquilos, yo voy a entrar en mesa de diálogo y espero poder llegar a un acuerdo y bueno, ahora, de 10 gremios, 9 aceptaron, 9 aceptaron la propuesta, clarísimo el punto, 9, 10, 9, sí, te vuelvo a repetir, 10 gremios, 10 gremios, 9 aceptaron la propuesta, es el único gremio con el cual tenemos una discusión abierta, bueno, venimos avanzando bien en un momento de crisis, en un momento donde la recaudación ustedes lo vienen siguiendo, hace 3 o 4 meses que viene cayendo, en donde, si vos ves en el sector privado, en muchos casos, yo empiezo a ver despido y cuando escuchas hablar de aumento, no lo pueden creer, bueno, nosotros venimos todavía sosteniendo aumentos, para tratar de sostener el poder adquisitivo, no podemos empardar la inflación porque no tenemos los recursos para empardar la inflación, ahora ver, aclara el punto, la voluntad nuestra es de diálogo, vamos a seguir invirtiendo en educación, seguimos haciendo obras en educación y vamos a acompañar y a trabajar porque queremos que los efectos tengan las mejores condiciones, pero bueno, necesitamos comprensión en esta situación, nada más, después a medida que mejore la economía vamos a ir mejorando y hoy si uno ve el contexto nacional yo le pido que comparen y que vean los salarios que tenemos en Córdoba y estamos en el ranking dentro de los mejores salarios nacionales. Bien, gobernador, tenemos que despedirlo. La inflación que hay es muy difícil también, entonces cuando uno lo hace hablar del derecho, con lo que valen las cosas, con la tremenda inflación siempre nos queda de pasado y para atrás, pero si uno hace un ranking nacional yo le pido que lo hagan y lo presenten y van a ver que estamos casi liderando en todos los rankings en materia salarial de los empleados públicos, que cuentan con obra social, que tenemos estabilidad, bueno, estamos haciendo lo que podemos, yo le pido a la gente también comprensión y a todos, estamos en una crisis inédita. Se nos termina el noticiero. Lo despedimos y le agradecemos este diálogo con Noticiero 12. Muy amable. Gracias por estos minutos.